La fusión y la degradación del permafrost ártico contribuye al calentamiento global debido a que puede liberar CO2 y CH4 a la atmósfera, pues el permafrost es uno de los grandes depósitos de carbono orgánico del planeta. El aumento de la temperatura de la atmósfera favorece el aumento de la capa activa. En este momento, la materia orgánica anteriormente congelada comienza a degradarse de manera natural por la acción microbiana. La actividad metabólica microbiana influye en el ciclo biogeoquímico global del carbono, aumentando las tasas de liberación de CO2 y CH4, contribuyendo al cambio climático. Si te gustó este vídeo y no le diste me gusta o like, no pasa nada, todavía estás a tiempo. ¿Y por qué es tan importante esto? Pues porque así podrá haberlo más gente, ya que mejora el posicionamiento. Muchas gracias por tu ayuda y si quieres también puedes suscribirte al canal. No olvides activar la campanita si quieres estar al tanto de las novedades del canal. Saludos y hasta la próxima.